En este país se han reducido los homicidios durante el año 2017 comparado con el 2016 en un 65.3%. Autoridades de seguridad destacan una baja del 65% en las cifras de homicidios en comparación con 2016, disminución que se mantiene principalmente gracias a las medidas extraordinarias de seguridad implementadas desde abril del año pasado. Sin embargo, esta reducción no ha sido sensible para los pobladores de Soyapango, uno de los municipios más violentos de San Salvador, quienes dicen que la situación en la zona continúa igual. La tendencia se mantiene siempre alta, en algunas zonas más, en otras menos. La misma onda está. Matan uno por otro lado y por otro lado siempre las matazones siguen. Pese a que las autoridades no manejan datos exactos de los homicidios en Soyapango, indican que sí hay disminución y que enfocan sus esfuerzos en combatir la delincuencia. Se están dando alrededor de unos cuatro homicidios por mes más o menos, en la zona centro de Soyapango. Y se están haciendo todos los esfuerzos con la logística que se cuenta, con el personal, y la logística asignada a la subdelegación, dándole cobertura lo mejor posible al territorio. Pero esto no es suficiente para los pobladores, quienes manifiestan vivir bajo amenaza y temor al circular por las calles del municipio. Esto es peligroso. Lo mandan a una trotea del seguro, no puede trotear, ya no vuelve a la casa, porque estamos bien amenazados. En el mes de febrero se reportan al menos ocho homicidios diarios, y hasta la fecha el gobierno continúa invirtiendo en su lucha contra la delincuencia. Otra de las alternativas es el plan El Salvador Seguro, enfocado en la prevención. Con imágenes de Israel Cortés, informó Ernesto Mártir.